A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Para mí Ariño es pues todo. He vivido toda la vida aquí y yo estoy súper, súper orgullosa y enamorada de mi pueblo. ¡Viva Ariño! ¡Viva! Yo invito a todo el mundo a que se pase por Ariño, a que nos conozca y conozca nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir la fiesta. Estos días hay que aprovechar de lo bueno. Vengo a Ariño para ver a mis abuelos. Pues la verdad es que no soy de Ariño, pero me gusta vivir en Ariño por la gente que hay y por el ambiente que tenemos aquí en el pueblo. Estoy súper contento. Mi mujer, mis cuñados y demás son nativos aquí en Ariño. Me gusta venir aquí para las fiestas y todo porque hay buen ambientazo, soy de una peña. Y aquí pues bueno, lo bueno es que como hay poca gente, pues somos todos muy conocidos y hay, pues no sé, mucho ambiente de familiaridad. Aquí se está muy bien. Aquí de momento no tenemos ni estrés, ni prisas, ni... Esto es el paraíso terrenal. 23 años de aguacil y después 30 de cartero. Mi madre es de aquí y siempre venimos a Ariño en cada verano. Ahora ya estoy casada y con niños y seguimos viniendo cada verano también. Pues vengo a Ariño porque me gusta y he nacido aquí y luego me fui para Barcelona y sigo viniendo siempre que puedo. Me gustan los toros de Ariño porque a veces le ponen fuego en los cuernos y se llama el toro embolado. Y tiene todos unos puntos de referencia infantiles que los he asumido y después de 30 y tantos años en Cataluña me he venido a vivir aquí. Es un pueblo muy acogedor, la gente es muy maja y se está muy bien y muy tranquilos. Hay gente muy amable, el pueblo me parece muy agradable y ahora por las fiestas que hay que disfrutar y hay que hacer que se vea bastante gente aquí. Y las mujeres más guapas que hay en este pueblo. Mira mi mujer cómo está. Lo que más me gusta de Ariño son las fiestas y el verano. Yo soy de la Peña Lambique, yo de Calambrasque y nos hemos juntado pues para hacer ahora una comparsa para las fiestas de Ariño. Las vacas y por la noche, el chupinajo y la discomóvil y bailar. Mi pueblo no lo olvido nunca. Estoy muy a gusto cuando llego al verano, a pasar unos días con mis hijos, con mis nietos y a ver las fiestas que es lo que más me gusta de todo. Yo soy de aquí porque mi padre vive aquí y soy de vacaciones con chicas y mi marido. La verdad soy de aquí porque todo lo que defendemos lo defendemos bien. Sobre la minería por ejemplo. Ya sabéis lo que estamos peleando por nuestro pueblo. Si no quisieras a tu pueblo no pelearías tanto. La verdad es que queremos seguir viviendo nuestros pueblos, por eso peleamos tanto, por eso insistimos tanto en que la gente colabore, que la gente se integre. Y la verdad es que para enviar niños es lo más. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente.